De aprobarse en el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de regalías en Colombia, Barranca Bermeja sería uno de los territorios que aumentaría de una manera importante los ingresos del presupuesto local. Javier Pilonieta, quien ha acompañado este trámite, explica esos alcances. Gracias a una iniciativa ciudadana con varios amigos y tengo que destacar a Jorge Núñez Hernández y al abogado Leonardo Granados, nosotros logramos radicar en el Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara, una iniciativa ciudadana en donde se compense históricamente ese pasivo ambiental que ha afectado la industria del petróleo de Arranca Bermeja en al menos el 1% en el total de la ecuación para el tema de compensación ambiental. Resulta que en toda la historia del trámite y de la ley de regalías, Barranca Bermeja hasta el año 2000 venía favoreciéndose con esa compensación en refinación, más no en producción. Y es en el año 2000 donde se elimina esa compensación y en el año 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos es donde definitivamente termina de lesionarse a Barranca Bermeja en la descompensación de asignación de regalías. La reforma ya tiene primera vuelta y en las próximas semanas iniciará la segunda. En esa iniciativa de gobierno, porque prácticamente la iniciativa es de la ministra de Minas, de la doctora María Fernanda Suárez, estamos aprovechando que ya el proyecto, el acto legislativo va a entrar a quinto debate y beneficiar a Barranca Bermeja en ese 1% para refinación. Tenemos calculado más o menos, hemos hablado con algunos expertos en Hacienda Pública, que ese 1% al menos le va a generar en las dos bianualidades siguientes un presupuesto más o menos cercano a los 200 mil millones de pesos. De darse la modificación constitucional a las regalías este año, a partir de 2020 Barranca Bermeja recuperaría parte de lo que ha perdido en años anteriores en materia de compensación como territorio productor y refinador de hidrocarburos.